Bueno, aquí nos encontramos con Tano en el río Medina en San Antonio, Texas. Aquí estamos llamando a Victoriano Rea y el río Medina. Así que Tano, unas palabras ahí. Un saludo para toda la gente, que nos van a aburrir. Pero gracias porque la verdad estamos acá en este río bello, bañando, recordando el pavo. Ok, aquí vemos todos los... miren eso de puya como se tiran desde arriba del palo. Ok. Unfóqueme. Bueno, yo quiero mandar un saludo a toda la familia, a toda la gente que va a poder ver estos videos en YouTube. Decirle que aquí andamos, pijineando como decimos en Honduras, ¿no? En el día de descanso cuando nos venimos a bañar, ya fuimos a las montañas aquí en San Antonio, que vienen todo el día, para arriba y para abajo, este, conociendo nuevos horizontes. Y bueno, aquí ya nos vamos a subir a las, a las esas mecates para, desde arriba, tirarnos hasta abajo. Un río muy hondo. Y este, bueno, así que, saludos a toda la gente y, y que se cuide. Ya lo que te... Un, dos, uno, uno, tres, dos...